Soy el Padre José Enrique González, sacerdote misionero monfortiano, superior provincial de los misioneros monfortianos en Colombia. Y en nombre de toda la provincia de los misioneros monfortianos y de la gran familia monfortiana, nos unimos este 20 de febrero en la memoria litúrgica de los santos Francisco y Jacinta Marto a la invitación que nos lanza Mater Fátima para celebrar este quinto Rosario Mundial de Oración, pidiendo a todos que nos unamos de corazón a esta jornada, que tendrá como intención especial orar por intercesión de estos santos a quienes el Señor escogió siendo tan niños, para que oremos por la santidad de los niños, porque los niños con su fuerza, con su corazón limpio, salvarán el mundo, como lo decía el Santo Padre Pío. Que Dios los bendiga, invitamos pues a todos los obispos, a los sacerdotes religiosos, religiosas, a todas las familias a unirnos a esta gran convocatoria de oración con el Santísimo Rosario.